¡Gol! ¡Pelos arriba! ¡El cabezazo al palo derecho! ¡El balón que se eleva! ¡Síldoro y nada que hacer! ¡Richard Baez 2 a 1! ¡Vamos Olimpia! ¡Vamos para el Guaycarajo! ¡El gol se produjo! ¡A los 13! ¡Segundo tiempo! ¡Hermoso cielo brasileño! ¡Está Mauro Caballero! ¡Por la tercera copa! ¡Vamos Olimpia! ¡Vamos país! ¡Está cerca la tercera copa! ¡Mauro tiró a gol! ¡Gol! ¡Olimpia Campeón! ¡Olimpia Campeón de la Copa Libertad! ¡El remate el reto! ¡El palo derecho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Inretajable para Silvio Luis! ¡Olimpia Campeón! ¡Olimpia Campeón de la Copa Libertad! ¡Levanto los puños! ¡Arriba Olimpia! ¡Por este querido país ha sufrido! ¡Por este grupo de índices que se negó al Paquetú! ¡Por Mauro Caballero! ¡Por Richard Baez! ¡Por Canquillo que ya no está David! ¡Por que superó por esta Olimpia! ¡Mauro! ¡Mauro le da la tercera copa a David! ¡Hidalgo Hidalgo Hidalgo con el centro! ¡Casi llega Romero! ¡La regaló Talamonte! ¡Hidalgo cambia tensión! ¡Ahí está Bonet! ¡Bonet! ¡Bonet! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Libertad señores! ¡Repite Bonet! ¡A los 32 minutos y medio! ¡No pudo salir limpio Talamonte! ¡Otra vez en ventaja Libertad! ¡Libertad 2! ¡River 1! ¡Bonet Loiza! ¡Ah! ¡Duró lo que un suspiro para River! ¡Y qué golazo para el equipo paraguayo! ¡Qué actuación la de Bonet! ¡Qué extraordinario! ¡Dos goles para el equipo paraguayo! ¡Con mucho empuje! ¡Libertad! ¡En busca de la hazaña! ¡Centro de Ayala! ¡Roberto Gamarra! ¡Atentos al remate de aquí! ¡No! ¡Gol! ¡Bien! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Libertad! ¡En el final! ¡Un remate poderoso imposible para Medina! ¡Es hazaña! ¡No llegó el arquero Martínez! ¡Y Libertad! ¡En el epílogo! ¡En el desenlace! ¡Está logrando la clasificación! ¡Será amonestado! ¡Pero qué le importa! ¡Gol! 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 El tiro libre le baja a Gustato Fabio Suspenso En Santiago de Chile ¡Va Fabio! ¡Gol! 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 ¡Laza! ¡De Cerro Porteño! ¡El mejor de la noche! ¡Es Fabio! ¡La vuelta a la historia, Cerro Porteño! ¡En un partido épico! en Santiago de Chile no lo pueden creer los simpatizantes de Colo Colo Fabro la hizo viajar a un ángulo imposible para Prieto magnífica noche de Fabro Cerro Portuño gana y se clasifica octavo de final 7 y medio que va para Sorro golpe de cabeza Santa Cruz ¡Gol! 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 ¡De Nacional! ¡Nacional querido! ¡Gol! ¡De Nacional! ¡Nacional! ¡Qué clánico extraordinario lo que hace Sorro! ¡Qué guapé una pelota! ¡Para que Santa Cruz mete al derechazo! ¡Para que esta final no se cierre! ¡Nacional querido! ¡Van a esta final de la Copa Libertadores! ...cargo del otro corner que ganó gracias a Clorion lo sacó ¡Hay tiro libre de Gina! ¡Viene el centro! ¡Gol! 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 ¡Gol del Deportivo Capiatá! ¡Del Deportivo Capiatá! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Tocó la pelota Escobar! ¡En el trayecto! ¡En el camino se desvía! ¡En un defensor de Boca Juniors! ¡Engaña el arquero! ¡Y se mete en el fondo del pórtico! ¡Y Deportivo Capiatá! ¡Gana Boca de visitante! ¡Inte por una receta! ¡Tocando esa pelota! ¡Toca la pelota Escobar la puso por el centro! ¡Pelota arriba por el medio! ¡Pelotando por el centro! ¡Viene el remate colocado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Cuando todo parecía perdido, aparece Cecilio, levanta la vista, coloca con maestría el palo derecho de Zapata, nada que discutir, es para levantar los monumentos, Cecilio, anda bien de amor, Cecilio, 4 a 1, vamos cerro carajo, sí. Lina de fondo, vamos de la cruz, levanta para el remate, le queda que eso, gol, gol, gol de Guarani, gol de Guarani, gol de Guarani está liquidado esto, no va más el gigantesco. El bullicioso Estadio Arena de los Corinthians, es una miniatura frente a lo gigantesco que es Guarani, frente a este sintético legendario que hoy hizo un partido soberio, que hoy hizo un partido señores, extraordinario selección de gala y jugó con un ajuste, con una categoría increíble. Hay que admirar lo que ha hecho Guarani esta noche señores. Levanta el volumen de tu radio, prepara tu garganta como lo quiero gritar, Wilson, pistón y preparado, remata Wilson, tiró, gol, 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 gol. ¡Gol, gol, 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 gol ¡Adiós! Si usted elegía otra cosa, me dedicaba a ratar a Waterpolo. El centro que llega al área para Gamarra. ¡Pere, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Capiatá! ¡Del Deportivo Capiatá! ¡Y de Dionisio! Primera que tocó para mandarla adentro, Dionisio Pérez. ¡Sí! ¡Otra vez intervino Gamarra! ¡De borde de la derecha Gamarra! ¡Dejó pasar y Pérez! ¡Se encuentra con el gol que nadie imaginó en lo previo! ¡Pero que Capiatá siempre soñó en su viaje! ¡Repleto de ilusión! ¡Llegó Dionisio Pérez! ¡Capiatá ahora se clasifica en la apasionante Copa Conmebol Libertadores Pristos! ¡Derecha carga, cerro, 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 caerá! ¡Rosca, peina! ¡Sube, solito! ¡Está! ¡De los que le va a pegar la izquierda, Cecilio Pérez! ¡Penal! ¡Penal! ¡Penal para cerro, Federico! ¡Prepára tu garganta! ¡Cecilio tiene que marcar! ¡Penal para cerro! ¡Se caen defensores de Chaco! ¡Revienta el país! ¡Atención! ¡Va Cecilio! ¡Le va a pegar la derecha! ¡Vamos, Siciona! ¡Ahora a gritar, tiró! ¡Gol! ¡Lo ha pinchado! ¡Lo ha pinchado! ¡Gol! 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 ¡Cecilio! 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 ¡La pinchota loco! ¡Gol! 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 ¡Olimpia! 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 ¡Olimpia se está metiendo en la rutina semifinal de la Copa Libertadores! porque la gloria de cabeza el futbolista agregando cuando ataca el equipo de River, está seguro, seguro seguro, 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 le pegó ¡un gol! Luis Neri ¡gool! ¡qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡gool! ¡gool! ¡de River! Luis Neri, caballero Luis Neri apareció perfectamente habilitado es el segundo para el Kelito el segundo para River es para ganar el partido buena pelota para Comas por el medio está Lito Duarte acompaña a Godoy, vino para Lito, 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 Lito Lito, 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 tapó pinos tapó pinos, insiste Lito no hay arquero, le quedó ahora el remate ¡golazo, golazo, golazo, golazo! ¡gool! 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 ¡gool de Guaireña, gol de Guaireña, gol de Guaireña! en el final del partido alguna iba a tener, lo veníamos diciendo era cuestión de mantener la calma viene Ruiz no podía Milton aquí va la riba y pica a Edo atención se viene Joaquín con el centro para Edo ¡gool! ¡gool! ¡gool de Cerro! lo hizo Nelson a Edo señoras y señores 8 minutos primer tiempo aquí en la nueva olla Cerro Porteño 1 River 0 Nelson a Edo lo hizo decíamos va directo no se va por las ramas River saltó líneas con un pelotazo perdieron ubicaron al Rivey que se tiró a un costado la Rivey ya pensó en el envío engancha Silva Silva centro arriba golpe de cabeza defensivo le queda Richard ¡gool! ¡gool cabezo! ¡gool! 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 ¡Olimpia! ¡Richard! ¡Richard Ortiz la agarró con alma! ¡La agarró con alma! ¡Viva! ¡Olimpia! 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 superando las adversidades en esta noche en esta noche de... ¡No!